Hola que tal, vamos a configurar una VPN punto a punto utilizando IPsec IPsec es la verdad una tecnología muy buena, muy interesante, la cual nos permite blindar nuestras conexiones Punto a punto, punto a multipunto, o sea las VPN en general, que ya hemos visto en los videos de esta serie de VPN Entonces VPN es algo la verdad muy robusto, es un estándar abierto que utiliza una serie de mecanismos Principalmente el protocolo IPsec basado en diferentes opciones como AH y ESP, el algoritmo Differ-Hillman Y las tres partes más interesantes que es la confidencialidad, integridad y autenticación de los datos Para que no sean alterados, lleguen donde tengan que llegar y de la manera correcta De eso se encarga IPsec, de que tus datos vayan correctos del punto A al punto B y a donde tengan que llegar En confidencialidad tiene diferentes protocolos, estándares como el DES, AES, integridad MD5 o SHA Y en autenticación por ejemplo RCA, que es robusto y muchas otras opciones Vamos a explorar esto, IPsec se configura en dos fases, la fase 1 es la parte de la seguridad Y la fase 2 es la forma de la negociación para establecer esa conexión entre las diferentes terminales Como es una VPN, siempre va a haber un punto intermedio En este caso es internet simulado por un router que se llama R5 Entonces la VPN tiene que simular que pasa como una conexión local Porque es una red privada virtual, no, una conexión local Pero a través de una red pública como internet Entonces lo primero que voy a hacer es comenzar a armar esta topología Que ya está armada pero no tiene direccionamiento IP Así que voy a intentar hacer esto lo más rápido que pueda Voy a crear mis interfaces de loopback Bueno, la 1 no Voy a crear mejor mi interfaz de loopback 0 para tenerlo igual Y ahora si, damos IP address Para 32, no hace falta activarla Me creo entonces mi serial que en mi caso son las 2 O sea, 2.0 Configuro ahí el tema Y por, ah bueno, tengo que activarla esta Y por último vamos a interfaz gigami 0.0 que es parte de una LAN La voy a encender Y doy ahí el temita, no De la configuración Direccionamiento Ok Va a ser medio un errorcito Que le voy a dar como la número 1 a esta Aquí no lo dice pero yo le voy a dar la número 1 Entonces automáticamente haga esto La enciendo, bueno ya estaba encendida y culmino Yo decido Aquí no me lo piden pero yo decido que voy a utilizar OSPF para comunicar todas mis rutas Así que voy a activar el OSPF Vamos a decir el OSPF de proceso 1 Router ID Le voy a dar este router ID Y voy a publicar las rutas que tengo ahora mismo Que es mi loopback Con toda la coincidencia total También quiero publicar Lo que es Mi red LAN Área única Y por último Esto es para 24 también Ok Voy a Aquí mi interfaz 1 .0 Y listo Bien Entonces Eso es todo lo que tengo que hacer en R1 de momento Voy a pasar al R5 Que simula la conexión del internet Entonces Pude haber hecho esto Utilizando el rutamiento estático Pero me gusta utilizar el rutamiento dinámico Porque las redes son escalables Y hay que pensar de tal manera ¿No? De manera escalable Bueno No tengo que ver esta interfaz Porque no está conectada Es la 2.1 Y ahora sí Seteo la IP address La de allí era la número 1 Esta es la número 5 La enciendo Y luego me voy a la otra Que es la 2.2 Correcto Se levanta la interfaz Entonces Aquí la IP address Es 25 5 Barra 24 también Y la enciendo Entonces automáticamente Activo mi SPF de proceso 1 El Router ID 2 Y la voy a poner así Y Empiezo a publicar mis redes Que no son más que las siguientes 15.3.3.0 Con la WALCAR correspondiente A la barra 24 Barra 0 Y la otra Que es Simplemente aquí Automáticamente Se me completa La adyacencia Con el vecino R1 Y aquí lo voy a hacer Con R2 Lo que falta Entonces automáticamente Acá Me voy por la serie El primero Que es la 2.0 Bueno 2.0 Bueno Si me dejan escribir bien Ahí Entonces Entonces Es 25 Me imagino que es la 2 Clic correcto Y la enciendo Voy a activar la interfaz LANG Que tenemos acá Que es Punto 2 Punto 1 Bueno Le voy a poner punto 2 Para mantener esa Lógica Que estamos manteniendo La activo por si acaso Y Me quedo en la interfaz De Lugback 0 Y le pongo ahí Su IP address A full Con su barra 32 Entonces Bueno Voy a Montar mi OSPF Proceso 1 El router ID 3 Lo voy a poner Y empiezo a publicar Mis rutas Voy a publicar Primero La parte Aquí De la Del enlace One Área única Luego Voy a publicarme Aquí Esta pequeña red Se me arma La yesencia De una vez Bueno 12 No sé De 1.2.0 Ahí está Por último Con coincidencia Total La Lugback Ahí está He publicado Absolutamente Todo Bien Entonces Lo que vamos a hacer Ahora Es básicamente Configurar Punto a punto VPN Y luego Darle La parte De la fase 1 Del IPsec Entonces Me voy a dirigir A R1 Y aquí Voy a dar Por ejemplo Un pin Hacia La interfaz One Del R2 Y el pin Es satisfactorio Simulando Que soy Esta interfaz A esta interfaz El pin Es bueno Así que Estamos bien En caso de tener El error Bueno Debemos estar Verificando Este Tema Entonces Vamos a comenzar De una vez Con el tema Del IPsec Para esto Mira Debemos hacer Una ACL Una ACL Puede ser numerada Y le vamos a decir Permit IP O sea Una ACL Extendida Quiero decir Numerada Con nombre No importa Le voy a hacer numerada Y le vamos a decir Que permita Esta red Bueno Básicamente Con esta Wildcard Que es la 24 Extendida Perdón 24 al contrario Y Que vaya Hacia esta red Que esté permitido Ese tipo De tráfico Y listo Lo podemos dejar así Esta es la primera ACL Entonces en la otra Debemos hacer exactamente La ACL contraria Bien O sea En el R2 Simplemente para limitar El tráfico Como la ACL Se aplica Bueno Todo lo demás Queda Denegado De negado Entonces Hago la ACL Acá De permitir Permitir IP 12 168 12.0 Con su Wildcard Hacia La 1 Con su Wildcard Y listo Entonces en el R1 Y R2 Voy a hacer La parte de La Criptografía Voy a utilizar Esta opción Mira Hay diferentes tipos De criptografía Yo voy a utilizar Precisamente Esta que se llama ISAKML Esa política Y Le voy a dar A la opción De activar Hay varias opciones Pero le voy a dar A activar De momento Nada más Y eso lo voy a hacer En ambos Bien Entonces Me voy a ir A el R2 Y vamos a hacer Un show A esa criptografía A ver que es lo que tenemos Bueno aquí tengo Una repetición Voy a cerrar Esto que está Doble Si listo Entonces estábamos En R2 Correcto Y hago la verificación Primero salgo Y hago el show En el cripto ISAKML Perdón ISAKMP Policy Bien Aquí podemos ver La gran cantidad De opciones Que están configuradas Actualmente Entonces Vamos a crear Entonces En el R1 Una política Para Pues para esto Entonces Como lo hago Mira Me voy a El Bueno Cripto Y sacame El policy Y aquí debo crear Una política Bueno hay una gran cantidad De políticas Que puedo crear Unas 10.000 Le voy a crear La número 10 Si Automáticamente Estoy dentro De ese menú De configuración Le puedo dar opciones A la política Entonces a partir de acá Puedo definir Los parámetros De IPsec Llámese Autenticación Encriptación Hash Tiempo de vida Un montón de parámetros Entonces voy a comenzar A dar esos parámetros Ahora Primero Voy a dar el parámetro De la autenticación Y voy a decirle Que sea Precompartido Bien Entonces en la encriptación Hay varios métodos Para encriptar De los que vimos Anteriormente Yo voy a utilizar AES Que es uno de los más seguros 256 Que es la versión Más segura Bien Entonces Como el hash Voy a utilizar El SHA Bueno tú tienes varias opciones ¿No? Si pongo S A S H Solo va a ser De 128 bits Entonces La parte de grupo Voy a especificar Aquí el algoritmo De diferentilma Entonces si pongo 5 Estoy escogiendo Un nivel digamos Intermedio Entre lo robusto Y lo no tan robusto En el tiempo de vida En segundos Antes de que se empiece A descartar la cosa Le voy a definir 3.600 Si Entonces en el otro extremo Debo configurar Exactamente Lo mismo Si Entonces por ahora Voy a salir Y me voy a ir al R2 Aquí Y vamos a configurar Esa parte Bueno Crypto Y sacame Mp Policy 10 O sea la de la misma Especifico la autenticación Que es Precompartida La Método de encriptación Que es El AS256 El hash Por SHA Normal El group De diferentilma 5 El lifetime 3.600 Y listo Lo mismo Configuración Que hicimos En el otro lado Entonces a partir de aquí Podemos hacer Un show Crypto Saca Mp Policy Y ver La configuración Recuerden que anteriormente Teníamos una Grande Configuración De cosas Que pudiéramos Tener Ahora se ha reducido A la que se han configurado Y es más o menos Un resumen De lo que hiciste Aquí se puede ver Definido Que es esta parte Que está aquí Entonces vamos a Configurar La llave Precompartida Ya que estamos En R Nos aprovechamos Y vamos a hacer Esa parte La primera parte Es igual Entonces Acá Especificamos La opción Llave Vamos a especificar Por ejemplo Con cero De que no sea Encriptada Entonces aquí Definimos Una contraseña Por ejemplo Cisco 123 Y luego Definimos La llave Precompartida La dirección Y especificamos Acá La interfaz Directamente De ¿De quién? De El Interfaz serial Que está En el R1 Recuerde que estoy En R2 Entonces Lo especifico Acá Entonces Si me voy Al R1 Voy a hacer Exactamente Lo mismo Pero Viéndolo Desde Su perspectiva O sea Esta parte Es igual La que es La misma Y la contraseña Debe ser La misma Y la adres Cambia Para especificar El enlace WAM Del otro Extremo Que es Precisamente Este Ojo Con las contraseñas ¿No? Para que sean Iguales Me voy Entonces A la R2 Para empezar A hacer Verificación Si hago Un show Acá Escrito Y saca MP Aquí Para ver Las claves Yo debería Poder ver La llave Precompartida A quien Se la Precomparto ¿No? Ese tipo De cuestiones Entonces En el R1 Vamos a Empezar A jugar Ahora Con la configuración De Lifetime Ya entrando Un poco A la fase 2 De IPsec Que la fase 1 Era la definición De la seguridad Que ya Estábamos Viendo ¿No? Entonces Me voy a ir De nuevo A Crypto Ahora Especifico IPsec La opción Transport Set A partir de acá Debo dar Un nombre Por ejemplo Le vamos a dar En mayúscula IP Set ¿No? A partir de aquí Tengo varias opciones ¿No? Muchas opciones Entonces Voy a escoger El algoritmo Acá De IPsec Recuerden que había Varios algoritmos De IPsec Entonces ¿Qué opción Vamos a coger hoy? Bueno Vamos a coger La SP AES Si A partir de acá Bueno Tenemos varias opciones Para la encriptación Completa Le vamos a decir 256 Bits Tenemos también Varias opciones Para eso Y luego Le vamos a decir Que utilice El ESP SHA Para culminar Bueno También con la opción HMAC ¿Si? Entonces A partir de aquí Vamos a clicar en Enter Y estoy dentro De este tipo De configuración ¿Si? Aquí simplemente No vamos a hacer Nada más Vamos a salir Y en el otro extremo Vamos a hacer Exactamente lo mismo Aquí estoy definiendo La fase 2 ¿No? Que es la Forma como negocio Eh Perdón Si Del IPsec Entonces Voy a hacer exactamente Lo mismo que hice En el otro extremo ¿No? Debo setear el mismo Nombre IPsec SPS256 SPSHA Y HMAC ¿No? Y SAC Entonces Salgo de nuevo Al modo privilegiado Y voy a poder verificar Las configuraciones Que hicimos Con el IPsec Entonces Automáticamente Nos va a salir Algo como esto ¿No? El Transport Y el Duble Y cada uno de ellos Va a tener la configuración Que definimos Que fueron Este grupo De la parte del IPsec Como tal Como protocolo Bien Entonces Vamos a crear En el R1 Y R2 La voy a crear En el R2 Ya que estoy La Crypto IPsec Security Association En Lifetime Como tiempo de vida ¿No? Antes de que se caiga La conexión En 1800 segundos Eh Perdón Ese tiempo Está especificado Si En segundos Correcto Entonces Eh Debo ir a R1 Hacer lo mismo ¿No? Si Entonces Lo voy a hacer Bien Entonces Automáticamente Hago esto Vamos a crear Y aplicar Un mapeado Para la criptografía O básicamente Para el IPsec Mejor dicho Eh Lo hacemos con Crypto Map ¿No? A partir de acá Debemos dar Un nombre Bueno si es IPv6 Lo hablaríamos ahí Pero debemos dar Un nombre acá Le vamos a poner CRMAP Para nuestro caso Entonces vamos a dar Un número de secuencia Para tener La referencia Y especificar De que Haga la unión De IPsec Y el ISAKMP Que son las configuraciones De seguridad Automaticación Cifrado Y eso que dimos Ya anteriormente ¿No? Entonces Eh Tenemos Otras opciones Para hacerlo dinámico Por perfil Entonces Lo vamos a hacer Y automáticamente Eh Ya estamos Dentro de Ese tipo de Configuración Entonces vamos a Escribir El match address La coincidencia En 100 Eh El set Peer Lo vamos a especificar Aquí La IP De el otro Extremo ¿Si? Entonces aquí Vamos a setear El transform set Y a definir El nombre Que habíamos creado Anteriormente Como IPset Set transform set Y IPset Bien Dice que Este tipo No existe Bueno Si tenemos un error Podemos hacer Un do show run A ver Cual es nuestro error Y repararlo Ok Ok Aquí veo que El grupo fue definido Con ese minúscula Aquí El transform set Así que hay que Definirlo Con la El nombre Correcto ¿No? Entonces ¿Cómo podemos reparar Eso? Sencillo Lo voy a copiar Si Lo voy a copiar Voy a hacer Un end Acá Para salir Configur Terminal Voy a hacer un no A eso Y lo voy a hacer De nuevo Dando el nombre Correcto ¿No? Por eso les dije La sintaxis Acá Debe ser Así Completamente Correcta O no te funciona Era esta parte Que estábamos Seteando Precisamente Aquí ¿No? Entonces Verificamos Si hay otro Tipo de error De sintaxis Que tenga Que ver Con eso Bueno Pues yo Ahora mismo Veo que no Así que Podemos continuar Estábamos Entonces En esta Partecita De El El mapeado ¿Sí? Estábamos En el mapeado Me había quedado Acá Había seteado Lo que es El setpeer El match Y nos Quedaba Lo que es El transport set IP Set Si Ahí si lo Definimos Y salimos Si Ya Hasta ahí Está bien Entonces Ahora vamos Al R2 Que está aquí Y vamos a empezar La configuración ¿No? De El mapeado Criptomap Damos el mismo nombre Ceremap Y los mismos parámetros Que dimos Anteriormente Que son IPsec Y SKMP ¿No? Para que Se unan ¿Sí? Entonces Ignoramos El mensaje Que sale Y comenzamos A Configurar ¿No? Del mismo modo Como lo hicimos Acá Variando Obviamente El peer De que Ahora Es La interfaz One De R1 Que es Esa El set Transform Set Si tuvimos Si tuvimos un error De escritura Va a salir Vamos a ver Ahí está Sin problema ¿No? Si Si Entonces Voy a salir De aquí Y Acá De forma automática Vamos a empezar A Entrar por interfaz Y a decirle Que utilice Este mapeado Que estamos Utilizando Entonces Entonces Voy a entrar A la interfaz 2 0 Que son Las Juan Que están Participando En el tema ¿No? Y hacemos A la interfaz 0 Bueno El Crypto Map CR Tiene que tener La escritura Correcta CRMAP Sintaxis Correcto Verificamos Si Entonces Dice que está Encendido Entonces voy a darle R1 Hacer lo mismo Aquí En interfaz CRMAP 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 Que es el que creamos Automáticamente pasa A Home Encendido Y podemos empezar A hacer alguna Verificación ¿No? Show Show Crypto Y Verificar El Transport Set Para verificar ¿No? Que Aparezca El Túnel Ahí está Entonces Podemos verificar El Crypto Map También Del Mapeado ¿No? Y verificar De que tenemos Acá El punto Correcto Que es la Interfaz Adecuada Y el Tema De la ACL Definida Aquí Se puede Ver En el Otro Extremo Pudieramos Ver Exactamente Lo Mismo Lo Vamos A Verificar Hacemos Hacemos La Verificación Número Uno Que es El Bueno El IPC Acá El Transport Set Que ahí Aparezca Tonell Ahí está Entonces Probamos El Crypto Map Criptomap Ahí está Con la misma Configuración Pertinente Específicamente El punto Y la ACL Que es lo más Interesante Acá Y lo más Importante Hasta Este punto ¿No? Entonces Podemos hacer El Show Cripto Y Pesec SA Y Verificar ¿No? La serie De configuraciones Específicamente Acá Los PKTS Que son Estos Encapturación Desencapturación Que se mantienen En cero De momento ¿No? ¿Ves? Que de momento No sale Como dice Acá Entonces Solo Se va A ver Representado En R2 Entonces Vamos a Analizar Nuestras primeras Pruebitas De conectividad ¿No? Vamos a hacer Un pequeño Pin Desde La fuente Loopback Cero Estoy haciendo Un pin A esa Loopback Que está Por allá En el otro Vecino Satisfactorio Completamente Vamos a Poder Verificar De que Acá La información No se ha Actualizado ¿No? Entonces Cuando hago Un pin A esa LAN Que está Por allá Bueno Desde la Gigabit Cero Cero Por decirlo Así De esa Manera Sabe Que el Primer Pin Falla Luego El Segundo Es Satisfactorio Lo repetimos Dos veces Para eso Y Si hacemos La verificación De nuevo Vamos a Poder Ver De que Se Registra El Vecino Y Eso Es Que La Verificación Va Solo A Ser Efectiva Cuando Lo hagas A nivel De Pues De LAN Simulando Desde la Interfaz O sea Aquí Para que se aplique El IPC correcto Debe ser Desde esta LAN Hacia Las otras LAN ¿No? De LAN A LAN De las Respectivas Partes Del punto A punto Por ejemplo Si aquí hay una LAN Hacia esta LAN Que está Aquí Para que se Active Si Esa es la Parte Interesante Importante Que se Debe notar Acá Porque Ahora Ha aparecido Esto Que antes No aparecía Muy Bien Entonces Si hacemos La verificación De El show Cripto IPC Que sea Vamos a Poder Ver Acá Como estos Números Van aumentando El NCAP Y el DECAP Antes Eran Cero Y ahora Aumentaron Entonces Ya prácticamente Acá Ya tu acabas De ver Como configurar Las diferentes Fases Fase 1 Y fase 2 De una IPC VPN Punto A Punto Si Espero que te haya gustado Este video Y bueno Es todo Chao